Gracias Carlos, muy buenas noches mis amigos. Hoy disfrutamos de un día muy hermoso, bastante agradable las condiciones climáticas en el día de hoy. Vamos a ver cómo están las temperaturas para la noche de hoy. Mírse aquí Oklahoma City 36 grados, bastante frío. Y en Tulsa 35 grados con los cielos bastante despejados en la noche de hoy. Vamos a ver el resto del estado. ¿Qué sucede en Gaimon 68, en Huatonga 60, en Itz 50, en Miami 46, en Lotton 54 y en Armor en los 56 grados? Vamos a ver el resto del país. Seattle 47, Las Vegas 66, Denver 63, Chicago 40, bastante frío por allá. Y en la Gran Manzana 68 grados las máximas. Vamos a ver las temperaturas mexicanas, claro que sí. Mírse aquí Tijuana 80, Ciudad Juárez 73, Chihuahua 68, Durango 63, Monterrey 75, Cancún 79, hasta Ciudad de México en los 61 grados. Vamos a ver las temperaturas centroamericanas. Guatemala 68, Honduras 73, El Salvador 84, en Nicaragua 91, Costa Rica 79, hasta Panamá en los 84 grados. Vamos a ver las temperaturas sudamericanas. Claro, Mírse aquí Colombia 81, Venezuela 70, Perú 75, Chile 84 y Buenos Aires Argentina en los 79 grados. Vamos a ver el pronóstico extendido. Mire usted, Oklahoma City, mañana martes 50, el miércoles 53, jueves 54 y viernes 44. Y este fin de semana, bastante probabilidad de lluvia. Vamos a ver el pronóstico extendido para Tulsa. Mañana martes 51, bastante soleado. Igualmente el miércoles 51, jueves 57 y viernes 46. Igualmente el sábado también, bastante probabilidad de lluvia. Bueno, mis amigos, esto fue todo en el clima. Ahora continuamos con más de Acción Oklahoma.